Autoridades sanitarias de Guatemala y empresas de salud iniciaron la primera campaña de prevención del ataque cerebrovascular, una de las principales causas de muerte por enfermedad en el mundo. La campaña, que busca generar conciencia entre la ciudadanía y conocer los factores de riesgo, fue puesta en marcha con motivo del Día Mundial del Ataque Cerebrovascular, que se conmemora cada 29 de octubre. Datos de salud pública indican que el ataque cerebrovascular es la segunda causa de muerte y la primera que genera discapacidad entre adultos en todo el mundo. Como parte de la campaña, se realizó el Simposio Nacional de Actualización en Ataque Cerebrovascular, dirigido a profesionales de la salud y estudiantes de pregrado de medicina y carreras afines. La actividad, que se realizó en el auditorio ubicado en la plaza de la ciudad de Cayalá, incluyó una exposición de insumos y servicios médicos especializados y un cerebro gigante, en cuyo interior de manera interactiva los visitantes conocieron las recomendaciones para prevenir la enfermedad. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.